¡Suscríbete al canal! Espero que estén bastante, bastante bien. Sean bienvenidos una vez más a M.A. Gameplays. Sean bienvenidos a un nuevo episodio de New Super Mario Bros. U. Y en el episodio pasado llegamos aquí a la Torre Tornillo. Además de que la otra torre del Don Machucón nos dio un dolorazo de cabeza horrible. Por tratando de buscar su salida secreta, pero ahora sí, estamos aquí en la Torre Tornillo, ya a la mitad. ¡Ah, mierda! Y seguimos mal. Ah, por lo menos estando chiquilín sí puedo pasar por aquí, mira. Adiós, perras. Este pequeñito me va a hacer mal pariente. Ahí está, ya se la pellizco. ¡Vámonos, Mario! ¡Hostia, Mario! ¿Qué andas quemando? ¿Te andas quemando el oxipusio? ¡Tenid cuidado, amigo! ¡Tenid cuidado! ¡Oh, oh, oh! ¡Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está! ¡Ay, qué pedo! ¡Órale, perro! Perro desgraciado, infeliz, maldito zorro. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Bien, Mario! ¡Excelente! ¡Excelente, hermano! ¡Lo estás haciendo de una manera excelsa! ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! ¡Oh, oh, oh! ¡No! ¡No! ¡Rayamil! ¡Fua! ¡Maldito ese güey! ¡Lo amé, lo amé! ¡Maldito el nivel, eh! Un saludo para mi amigo ese que escribió el ¡Fua! ¿Saben? ¡Activé esos mensajes porque también a veces me hacen reír! Me acuerdo que en el New Super Luigi U cuando estaba fuera de cámara me daba muchísima risa ¡Ay, cabrón! Este tipo de comentarios cuando la pasé la primera vez y sí me dio muchísima, muchísima gracia como la gente pues critica los niveles y se expresa a veces de una forma bastante pues se podría decir antisonante pero son geniales me hacen reír, chicos me hacen que cuando me enfurezco con este infeliz porque no lo hace bien las cosas que le digo pues se me pasa un poco y juegue un poco más relajado y tranquilo así que Mario lo estás haciendo una vez más bastante excelente ¡Ahora, mire! Ok ¡Tranquilo, Mario! ¡No, estúpida madre! ¡Fuck, fuck, 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 fuck! ¡Coño! ¡Ahí está! ¡Fuga! ¡Maldito nivel! ¡Oh, Osvaldo! decía ya en aquel lado bueno, bueno una vez más batallando con estas estúpidas torres ahí estacas excelso muy bien ¡y allá vamos! a todo lo que das Mario a todo lo que das ¡agáchate! idiota te lo dije adiós adiós enanito me voy bien Mario bien bien quédate ahí quédate ahí con calma amigo con calma ¡ah! ¡ah! ¡no! ¡no! ¡uh! tranquilo muy van tres minutos apenas van tres minutos apenas odio las fucking torres las odio torre tornillo mis pelotas mis pelotas oh 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 ahí está lungazo ¡ah! él apareció por aquí maldito sumotrueno o algo así no sé cómo te llama ya se me olvidó pero aún así te odio aún así te detesto maldito infeliz perro desgraciado con calma Mario con calma no te me aceleres hermano no te me aceleres tranquilito tranquilito upale yes yes eso es eso es ahí está uno dos eso es eso es eso Mario ¡ah! ¡no! ahí va a llegar a mi flor de hielo ¡no! ¡ay! maldita sea maldita sea ¿por qué demonios no me están saliendo las cosas bien yo lo quiero saber el sonido de la super guía empieza a estresarme el sonido de la super guía empieza a estresarme por lo menos por lo menos ahora ya pasé con hongazo ya puede durar un poquís más bien Mario bien Mario tranquilón tú tranquilón hermano tú tranquilón ahí estufas ya estufas ahora le perro me dio me dio unos toques machín hijo de toda su jija hijo de toda su jija maldita sea fuck 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 fail exacto bien Mario eso es eso es eso es eso es eso es Mario eso es eso es eso es eso es ahí está corre para este lado que te caiga encima y ahora sí hijos de la chistosa tomen tomen todos tomen mueran 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 hielito también me les voy perras allá voy a máxima velocidad sí por fin hoy por poco y me da ese feliz muerte perro vamos esto es como el New Super Wii U le vas escalando así todo parece indicar que sí es así sí lo sabía justo como el New Super Wii U no le cambiaron del todo en Nintendo no le metieron mucho coco al otro juego y sí también es este gordito el jefe muy bien muy bien sumotrueno o algo así sí estos gorditos también este jefe me dio mucho dolor de cabeza si no me equivoco con Luigi uy andele lo tuve pero no voy a alcanzar ahí está quién dijo que no quién dijo que no qué te parece eso infeliz tómale ahí está toma congélate 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 perro congélate perro congélate tómala se acabó tu reinado gordito tómala con estilo así así debe ser este pedo eres el número uno hermano el número uno no no quiero publicar nada en mi verse gracias adiós idiota mira se me desbloqueó por ahí otro camino pero necesito llegar al switch rojo ese que está de aquel lado quiero saber cómo creí que llegaba con este hasta allá hasta aquel switch será aquí se me hace que es aquí saben qué amigos voy a hacer un pequeño corte para ir a saber qué pedo con esto y ahorita los veo ok amiguitos ya estoy de regreso y es justamente aquí donde está la salida secreta que yo estaba buscando si señores les voy a mostrar de una buena vez es que en este mundo si vamos a necesitar las salidas secretas así que por eso las estoy omitiendo del video especial que hago yo con los mundos además aquí no hay mundos secretos creo nada más son en los primeros niveles en los primeros cuatro creo no en los primeros cinco si este es el seis no si en los primeros cinco niveles es donde hay un nivel especial pero en los primeros cinco mundos en estos ya no hay nivel especial por eso hay tantas salidas secretas así que voy a apurarme un poquitín para conseguir esa salida secreta ok ya casi llegamos no se preocupen amigos la verdad es que no está tan difícil esta salida secreta se me hizo me sentí algo idiota buscándola se me decía algo absurdo pero tienes que tener este mucho como se dice mucho deseo por encontrar para buscar esto o sea yo nunca me hubiera nunca me hubiera a mi nacido buscar este este tunelcito la verdad porque pues ya iba muy desesperado tomala hemos sacado la salida secreta que necesitaba nivel completado bien hecho marisito esta salida secreta nos va a ser también bastante bastante útil si ya estuvieron en el gameplay de New Super Luigi ahí está esas son las vías que yo estaba buscando para presionar este switch es para lo que yo les decía pero antes de eso hay que visitar un nivel más así que vamonos a ese nivel let's go la cueva de las cruces móviles hay otra cueva no odio las cuevas odio los niveles de agua y después los de las cuevas o sea nadie le gana los niveles de agua pero los de las cuevas hijo de eso de veras que como hacen que me salgan canas verdes ay que encuevo mario así que estas son las cruces hola cruces gustan verlas ok dejamos de ser ardilla para ser mario de fuego supongo que debe ser más útil en este nivel epale a ver vamos a esperar a que baje a ver que hay aquí puras moneditas creí que había una moneda estrella o algo así acá tampoco no hay nada tranquilo mario tranquilo amigo tranquilo no teme a lo que es no teme a lo que es bien 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 todo está en paz todo está en paz excelente excelente era subirme por aquí me equivoqué yo me voy a morir no mario íbamos también hermano íbamos también mierda ah si yo también digo lo mismo ok tranquilón chavos tranquilón esto va a estar ya más tranquilón bien mario bien mariecito eso sí amo la música la música de estos niveles si está para respetarse pero son los niveles malditos que odio con todo mi corazón me tiran mis power ups y mira además están infestados estos malditos murciélagos que parecen subats o goldbats más bien goldbats subats casi no parecen más un goldbat pero son bastante estresantes estos fucking niveles no alcancé a llegar shit ok ahí está bien bien mario bien no alcancé mi moneda estrella no alcancé quítate goldbar ahí está ahora sí ahora sí ahora sí no morí morí el día que te fuiste así de mí no estoy jugando concentrado al super mario versus en el wiu porque estoy aburrido maldita sea no me está saliendo bien porque ya no estoy aquí vamos concéntrate hermano concéntrate eso es amiguito no mario que te sucede hermano concéntrate atención murciélagos volando tener cuidado ok muchas gracias por el informe amigo ya me di cuenta esos malditos murciélagos hacen que me desconcentre un momento un momento ya me acordé que aquí sí puedo guardar cosas porque no me acordaba eso de tener rato sin jugar te atrofia el cerebro te atrofia el cerebro así que he perdido más de 10 vidas no pues te diré amigo yo también ya ando por las 10 vidas mira yo sabía que sí podía tener objetos genial hermano genial muy bien ahí está ahora sí voy a sobrevivir creo ok ah ah de nada sirvió si tuviera mi ah mierda adiós a mi ardilla en un 2x13 quedé chiquilín en menos de un minuto y otra vez ya estoy chiquilín es terrorífico lo que me está sucediendo pero soy todo un crack que voy a sobrevivir mira por qué por qué dios por 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 qué esto está bastante estresante amigos la verdad si ustedes quisieran ver que invitáramos una vez más al robatriunfos a esta saga déjenme en los comentarios déjenme en los comentarios denle like si quisieran quisiéramos algún gameplay multiplayer de New Super Mario Bros así como lo hicimos al final de New Super Luigi y que él se llevó la gloria por cierto siendo el caco gazapo solo que pues aquí sería Luigi porque no hay caco gazapo no hay caco gazapo en este juego así que ah sobreviví que bárbaro así que pues si ustedes quieren gameplay multiplayer déjenmelo en los comentarios o con algunos qué con algunos cuantos likes eh sería más que suficiente no les pido un número exacto porque pues no sé no sé cuantos likes se vayan a dar así que fuck así que ya veremos eso después concentrémonos ahorita en terminar este fucking nivel que me está colmando mi paciencia ok ya está bien Mario excelente bien bigotón no murciélago de shit te odio te odio no 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 puedo creerlo en serio de veras o sea es neta ya había cruzado ya había hecho las cosas bien y ese estúpido murciélago mierda este juego me odia de veras este juego me odia fuck oh casi ahí está bien 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 opale excelente hermana seguimos sobreviviendo por lo menos no nos ha ido tan mal lo estamos haciendo pues se podría decir que bien no alcancé a agarrar la moneda estrella estuve a nada ahora si lo tenemos vamos murciélago enfréntate a mi volví a caer en el mismo error de alguna manera tan tan estúpida mierda de veras de veras que pedo con ese solo espero y así sobrevivir un poco más no sé ni por qué me puse esta si ya la perdí la mera verdad no sé por qué la elegí pudiendo haber escogido una estrellita estúpido murciélago sardan perros sardan voy a hacer caldo de murciélago tomen tomen perros bien estrellita muy bien excelente bien hermana mierda pero por lo menos seguimos vivos por lo menos seguimos vivos que es lo que nos interesa no hemos muerto no hemos muerto seguimos vivos tenemos un hongazo y me voy a morir ahora si ahora si ahora si no no vamos Mario concéntrate viejo concéntrate se nos está acabando el tiempo desgraciadamente yo no he podido avanzar de este fucking nivel es demasiado triste ok ok todo bien todo bien hasta ahorita les dije que odiaban los niveles de cuevas y más si son de este estilo de de las plataformas que se mueven tranquilo tranquilo se que las cosas van a estar bien se que las cosas van a estar bien Mario no te me desesperes todo va a salir bien amigo y va a salir bien no puede ser bueno amigos creo que hasta aquí voy a dejar el video del día de hoy porque me está empezando la cabecita y pues no quiero empezar a gritonear muchísimas gracias por haber visto este video dale like si te ha gustado compártelo con todos tus amigos aquí abajo en la descripción te voy a dejar el link de la página de facebook para que vayas si les like y también de nuestro twitter para que vayas y nos sigas nos vemos amigos cuídense mucho y no olviden suscribirse a este bonito bonito canal de youtube y no olviden suscribirse y no olviden suscribirse